Señores, vemos a Santa Marta la Dominadora. El desfile de Santa Marta la Dominadora, mamá. Acaba de hacer su entrada, triunfar. Al Gagá debe estar en Casa de Félix. Contamos, uno, dos, tres, cuatro. Haciendo su entrada. A donde vete el Casa de Félix, mamá. Sin temor alguno, rompe. Señores, oye, uno, dos, tres, cuatro. Le corta de Santa Marta. Sin temor alguno, llegó mamá. Sin temor. Mamacita. Rompe. Rompe. Cuéntenme. Estamos activos, mamá. Cuéntanos. ¿Cómo te sientes, mi amor? Sabes, estamos activos, rompiendo. Mamacita. Feliz, contento. Vamos a darle un close-up a mamá. Señores, viene el Gagá. Vamos a hacerle honores a Santa Marta la Dominadora, a la Bruja de la Romana. Sin temor alguno. Rompe. Vamos activos. Vamos activos. Llegó, mamá. Llegó, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Está bien, que no lo digas. Rompe. Wow. Llegó, mamá, la serpiente. Señores, honor a quien honor merece. Llegó Santa Marta la Dominadora. Llegó, mamá, la serpiente. 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 ¡Legó mamá! ¡Golotos están cálidos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!